Tenemos el gusto de conversar con médicos que vamos luego a comentar su experiencia Doña Carmen María, para que nos cuenten cómo era la práctica de la medicina y cómo reaccionábamos los pacientes en el pasado. Bueno, usted, Doña Carmen María, nos estaba contando algo muy interesante sobre su familia, una de las mujeres de su familia. Oigan, es que eso es importante, es una de las mujeres. Recuerden que ahora está de moda destacar el rol femenino. Siempre ha sido fundamental, importante, pero no se notaba. Ahora, por favor, cuéntenos usted, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Carmen María. Yo les puedo contar muchas cosas del pasado relacionado a la medicina. Una, mi tía, vendría a ser tía bisabuela, y ella se fue con su papá a San Martín, Jirotepeque. El papá, pues, maestro, y fue a abrir una escuela allá. Pero ella, como una niña de 12, 13 años, se enamoró de un nativo de allá y se la tuvo que llevar a vivir a la montaña. Ella vivía en la montaña, en un rancho que le construyó el esposo. Pero a los siete meses de casa, ella se quedó viuda. Entonces, ella se dedicó a lo que era observar la naturaleza y la aplicó en lo que era curar. En ese tiempo le llamaban las curanderas famosas. Entonces, ella atendía desde partos hasta salvar vidas, hasta donde ella podía. Y mi abuela, que estaba aquí en la capital, le mandaba medicina de la que había aquí, y ella hacía mezclas. Por ejemplo, había una pastilla que se llamaba Mejoral, y el anuncio era Mejora Mejoral. Entonces, ella, con agua hervida, les hacía como una especie de jugo, y le decía, mi hija, esto le vas a dar chito, le vas a dar cucharitas pequeñas, cuando el niño tenía fiebre. Entonces, hacía unos compuestos, mezclando también montes en general, para ayudar a la persona. Ella tenía una facilidad de que leía mucho, a pesar de que no había luz eléctrica en esos lugares, porque era Cantón Shehuyú, se llamaba el lugar, vivía en la montaña. Para llegar al pueblo eran tres horas a pie, para llegar a San Martín Gilotepeque. Entonces, ella se acomodó a vivir allá y a utilizar las plantas en general. Entonces, yo hace poco estuve también muy delicada. A causa del coronavirus, casi me muero, porque me pusieron unas inyecciones como que no estaban muy buenas. Y el año pasado me dio ericipela. Es una enfermedad en la cual las piernas se ponen inmensas. Entonces, aplicamos el naturismo, la médico, que a mí me atiende súper, porque entregada día y noche a atenderme. Pero llegó una enfermera, todavía de las antiguas, y dijo, vamos a conseguir hojas de papaya, papaya, pero tiene que ser hoja verde, tierna. Entonces, fueron mi sobrino, que me aprecia mucho, a conseguir bastante hoja de papaya, y eso me lo ponían en las piernas caliente. Y me decía, va a ver que en diez días usted está bien. Tal vez no fue diez días, sino como quince, veinte días, porque eran unas fiebres tremendas, pero mi pierna se salvó, porque hubo alguien que dijo, hay que amputarla, porque la tenía, lo que antes le llamaban elefantiasis, una pierna inmensa, horrible. Entonces, veo yo que el naturismo ha sido una base fundamental en lo que es la medicina. En Guatemala tienen la ventaja de que el buen corazón de los médicos y también de los médicos empíricos que siempre han trabajado, hay unos que son de mucha conciencia, dicen cuándo una persona se va a salvar, otra no. Recordando a esta, mi pariente, ella tenía el cuidado de tener ropita suficiente o de distintas tallas. Cuando le llevaban a un niño, eso lo observé yo, y le decían, mi hija, me trajiste al chito ya muy tarde, ya no se va a salvar. Andado con don fulano, él te va a dar la cajita y le daba veinticinco, treinta centavos, que en ese tiempo era un dineral, él te va a dar y lleva la ropita para que le pongas. Y por más que le decían, señor, atácame, sálvenme al chito, dijo, no, ya no se puede. Había muchos niños con hidrocefalia. Recordemos que en ese tiempo no había, como ahora que les ponen una válvula y tanta cosa, había mucha, digamos, epidemia en aquellos tiempos y la gente moría. Sí, bueno, muchas gracias, experiencia, porque, bueno, nosotros lo sentimos tan lejos, pero la muerte infantil era notable. Doctor, si fuera usted tan gentil, cuéntenos un poco sobre su experiencia. Pues muchas gracias por esta magnífica oportunidad de estar en la universidad y delante de una audiencia juvenil y que dan siempre un aire de esperanza. Miren, yo les quiero contar, yo soy egresado de la Universidad de San Carlos, la Facultad de Medicina de aquel entonces. Yo entré a la universidad en el año de 1956 y en ese entonces estaba de decano el doctor José Fajardo, un gran clínico en Guatemala, muy conocido. Después estuvo el doctor Ernesto Alarcón, un gran clínico. Y por último estuvo el doctor Carlos Manuel Monzón Maliza. Ahí ya me gradué en tiempos de Monzón Maliza. Pero los rectores de ese entonces eran personalidades de una categoría y unos valores, pero increíbles. Estaba nada menos que el licenciado, cuando yo entré, el licenciado Eduardo Díaz Amayor, Vicente Díaz Amayor, después estuvo el doctor Carlos Martínez Durán, un hombre internacional. Solo les quiero contar que una vez estando en México, me encontré en el edificio de la Universidad de San Ildefonso, detrás de la Catedral de México, está una antigua universidad de la UNAM. Y ahí tienen un frontispicio extraordinario y unas aulas magníficas. Y había una gran placa que decía el Congreso Panamericano de Universidades. Y se inauguró en este edificio, siendo el presidente el doctor Carlos Martínez Durán. Fíjense la categoría de individuos que teníamos en aquel entonces, en nuestra querida Universidad de San Carlos. Después estuvo el doctor, no, el ingeniero Arias Milot, que era un ingeniero muy famoso, un hombre de una categoría extraordinaria. Total que la universidad en realidad tenía unos valores increíbles, desafortunadamente, y no vamos a hablar de ello, pero, por meternos a polémicas, pero ha bajado muchísimo nuestra alma maternacional. Espero en Dios que algún día se recupere. La esperanza, doctor, es que las nuevas generaciones harán algo. Bueno, pero cuéntanos cómo fue empezar. Pero le voy a contar. Bueno, entonces, esto es una semblanza, nada más para decirle el panorama que nos meneamos, pero en el Hospital General de Guatemala, donde yo empecé mis prácticas de externo de medicina, había unos clínicos extraordinarios, y lo que era fabuloso era que estaba en una sala que era la cuarta medicina de hombres. Estaba de jefe de clínica el doctor Ernesto Alarcón. Ernesto Alarcón llegaba a la sala a las 7, 8 de la mañana. La enfermera o la monja le ponía la hermanita de la caridad, les ponía la bata, los estudiantes ahí ordenaditos, esperando que el maestro empezara a pasar visita por todas las camas de los pacientes. Y el doctor poniéndose en la bata estaba, cuando respiraba así profundo, y decía, aquí hay un coma hepático. En este ambiente se respira un aroma a manzanas, a frutas en descomposición. Y se acercaba aquel doctor, llegaba y descubría al paciente que tenía una cirrosis terminal, por decirlo así, y así se evolucionaba. Después pasaba, respiraba y decía, aquí se siente como que hay un coma nefrítico. Y entonces se hacían los exámenes y se encontraban con que las proteínas que se depuran en el riñón estaban elevadas. Pero el doctor ya solo con el olfato y la clínica y la experiencia que tenía en aquel entonces, eran verdaderamente apóstoles de la medicina. Hoy eso se ha quedado nada más en el recuerdo, porque antes eran verdaderamente estudiosos clínicos de una gran conciencia ética y profesional y ellos llegaban a esos diagnósticos sin mayor recurso que su estudio, su dedicación y su amor al prójimo. Era bellísimo. Realmente en esos valores nos hemos formado y desgraciadamente no quiero hacer comparación con los tiempos actuales, porque ahorita llega a una clínica y lo primero que le dicen, mira, le tengo que hacer una tomografía y un ultrasonido y no sé qué más cosas y ni siquiera le han preguntado a uno el nombre, cómo se llama. Y esos son valores que desgraciadamente se han perdido, pero se los cuento, para que ustedes, si están estudiando medicina o están estudiando cualquier otra carrera humanística, tengan esos valores engendrados en su profesión, porque verdaderamente yo no quiero entrar en polémicas comparando tiempos, pero sí les quiero decir que la ética profesional era el valor que normó toda la vida la carrera del privilegio de ser médico. Muchas gracias. Miren qué interesante. Si fuera tan gentil. Vean, esto es, esto es, esto nunca lo había escuchado yo, es asombroso. Doctor, y entonces cuéntenos su experiencia y tengo yo aquí una duda que siempre me ha parecido insana. ¿Por qué se hacen 24 horas? Ya cuando llega la hora 23, el pobre estudiante o el pobre médico está mareado. Ustedes ya hacían esas jornadas terribles. Sí, cuando nosotros hacíamos la residencia, yo soy graduado en 1974. Yo estudié todo el externao e internado en el famoso Hospital San Juan de Dios. Y sí, era aquello que uno no quería salir del hospital. Es decir, uno amaba el hospital. Es decir, aún nosotros lo amamos, no sé cómo lo toman ahora los jóvenes. Entonces, nosotros entrábamos, por ejemplo, a las 7 de la mañana ya preparados. Íbamos a pasar visita con el los residentes anterior del que había tenido turno y nos mostraba lo que había pasado en el transcurso del turno. Él no se iba. Él se iba a su servicio nuevamente y nosotros continuábamos. Si nos tocaba, por ejemplo, no nos tocaba turno, entonces, supuestamente, a las 2 de la tarde terminaba nuestra actividad porque a la 1 teníamos clase. ya teníamos clase y teníamos que estar ahí con los jefes en los cuales nos iban impartiendo los conocimientos, pero eso no era que nos fueran a hacer una clase magistral, sino que lo que nosotros hacíamos era que teníamos que leer temas que ellos asignaban con anterioridad. y entonces no solo nos valíamos de los libros de texto, sino que también de las revistas, de las revistas internacionales, clínica médica, clínica obstétrica, yo soy obstetra, entonces teníamos que leer y dar a veces conferencias a los mismos internos y externos, pero sucedía una cosa, terminaba a las dos de la tarde y muchos de nosotros nos quedábamos ahí, platicando, viendo, íbamos a los servicios, preguntábamos a los de los residentes de más antigüedad y mirábamos qué hacían y todo y llegaban a las cinco o seis de la tarde y uno iba para su casa, es decir, no no era aquello que como los albañiles a esta hora termina y nos vamos, verdad, no, era algo que nosotros estábamos aprendiendo, es decir, aprendíamos verdaderamente, queríamos aprender. Luego, los, cuando uno tenía turno, entonces continuaba a cargo de todos los servicios y todas las emergencias que pudieran haber y entonces teníamos que entrar a veces a cirugía, a veces teníamos que ver la emergencia y todo y yo por lo menos tuve una, algo que me impactó verdaderamente y fue que cuando yo estaba en mi tercer año de residencia pasaba a ginecología y entonces yo tenía que hacer ya las cirugías ginecológicas. Obviamente yo tenía que tener, ya había tenido la experiencia de observar, ayudar y ocasionalmente hacer delante del jefe del servicio. pero resulta que yo hice mis primeras tres cirugías ginecológicas el día tres de febrero y resulta que el cuatro fue el terremoto. Entonces vine yo y como pude salí de mi casa, tuve que salir, antes salía por la carretera San, la calle San Juan tuve que salir por la ruta y meterme en otros recovecos y llegar al hospital a ver a mis pacientes que se encontraban sentadas, recién operadas, sentadas con, algunas con el suero tirado en el suelo, ¿ya? Y entonces a ver cómo estaban, revisarlas y como aquel hospital general era un hospital muy antiguo, que ya se caía, es más, el servicio, el área de ginecología estaba relajado, no se podía entrar, entonces lamentablemente tuvimos que dar egresos a pacientes en esas condiciones, pero después de haber pasado la visita y dar los egresos, todos los residentes del hospital general fuimos asignados a servir en la calle de enfrente sobre la primera avenida, porque esa primera avenida estaba completamente llena de pacientes accidentados, algunos traumatizados y para ir a evaluar quiénes podían ser hospitalizados, quiénes necesitaban tratamientos y todos ayudamos ahí, aunque uno ya era ginecólogo o era residente de ginecología, tenía que ver pacientes de consulta externa, de pediatría y todo, era aquello terrible, esa fue una de las experiencias que tuve yo y que me marcó sumamente en esa fecha. ¿Cuánto tiempo demoraron en llevarlos al parque de la industria? Exactamente, entonces aproximadamente el área de ginecología, de obstetricia, mejor dicho, el área de obstetricia quedó intacta, pero las otras áreas estaban muy dañadas, las áreas de cirugía, de medicina y no digamos las que estaban en la parte sur del hospital San Juan de Dios, que eran donde estaba la dermatología, la otorrino y todas esas áreas no se podía entrar y además era difícil la cuestión de las salas de operaciones, entonces el ejército donó una carpa de áreas de cirugía de emergencia y se fue a instalar en el parqueo central del hospital general, mientras tanto en lo que se arreglaba a dónde iba a pasar tardó más o menos como un mes para pasar del antiguo hospital general hacia el parque de la industria y en el parque de la industria los salones se dividieron en los diferentes servicios que había, eso fue algo terrible el paso porque por ejemplo nosotros teníamos asignados ¿cómo se llama? cubículos donde tener nuestras cosas y tuvimos que llevarlos cargados para que los metiéramos entre un camión o alguien que tenía un pick-up lo llevara y nos fuimos a instalar en una de las salones del parque de la industria y tengo una duda ¿los tabiques llegaban hasta el techo o no? ¿los qué? ¿los tabiques de las clínicas y esto llegaban hasta el techo de los salones o tenían una altura baja? bueno acuerdas que esos salones eran diseñados para hacer exposiciones pero en la parte de la entrada había un segundo piso que podía entrar por medio de gradas y entonces esa área de ahí se acondicionó para que fuera el dormitorio de los médicos que estaban de turno y además servía para instalar un escritorio para la jefatura del departamento y entonces ahí era y además sentados en las camas recibíamos las clases que teníamos que dar ¿y los quirófanos cómo quedaron? o sea ¿también estaban en esos salones los quirófanos? no entonces acondicionaron un área con dos quirófanos diferentes porque acuérdese que ahí habían áreas que eran contaminadas porque había a veces cirugías que venían del interior que estaban infectadas o abortos infectados que habían sido manipulados en lo privado y entonces teníamos un área donde estaba lo que era lo contaminado y en la parte posterior a eso teníamos las dos áreas dos salones de cirugía que se habían puesto con 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 tabiques de ir sí entonces era una cosa que era prácticamente era difícil el tratamiento de los pacientes claro que dramático la verdad es que pues las jóvenes generaciones no tienen mucha idea de que es un terremoto ¿verdad? y con el temblorcito del mes pasado unos días estaba todo el mundo asustado pero que eso es una babucha doctor pues por favor entonces ahora coméntenos usted por favor sus experiencias sus inicios como médico primero que todo muy agradecido con doña Roxana por la amable invitación a participar con este selecto grupo de personas recordando vivencias del pasado en nuestra formación como médicos mi nombre es Abraham García Kuzbach soy internista y reumatólogo y yo tuve la gran dicha de vivir en la época de oro así le podría llamar yo a lo que Angelito describió tan vívidamente los grandes maestros antiguos yo tuve la suerte de pasar por los servicios del doctor Ernesto Alarcón Alfredo Barrascut gente que después cuando yo volví de mi entrenamiento en el extranjero ellos el doctor Alarcón ya había fallecido pero el doctor Barrascut me hizo el honor de pedirme que por favor lo fuera a ver a su casa me dio mucho gusto verlo lamentablemente ya estaba muy anciano y muy enfermo y no se pudo hacer mucho por él yo creo que nosotros por mucho tiempo tuvimos una escuela de medicina de categoría B no llegamos a categoría A pero sí categoría B éramos reconocidos internacionalmente poco a poco se fue degenerando la calidad de los servicios básicamente por lo mismo que está pasando hoy yo tampoco quiero meterme en polémicas pero ustedes saben somos un país donde mucha corrupción mucho robo mucha corrupción entonces mucho de ese dinero que es para el pueblo para ayudar a la gente enferma de escasos recursos va a parar a los falsillos de quién sabe quién entonces Guatemala en ese sentido hemos tenido ese problema en esa época sólo existía una universidad una facultad de medicina y éramos pocos nos nos conocíamos todos desde los de primer año hasta los del último año a nosotros no sé si Ángel pero a nosotros nos tocó un periodo largo de diez años ahora ya lo cortaron y todo pero en esa época eran diez años y pues con muchas vivencias muy lindas unas no tan buenas trágicas como les digo la la falta de insumos como se vive hoy en día también yo tuve la suerte como ya les dije de estar bajo la tutela de estos grandes maestros a los cuales recuerdo con mucho cariño en un libro que editamos en el 2013 que se llama personajes notables de la medicina guatemalteca del siglo 20 la historia de la medicina en Guatemala tiene muy poca información escrita el único libro previo al que yo edité fue del doctor Carlos Martínez Durán que hace un análisis de la historia del desarrollo de la medicina en Guatemala desde las épocas de la colonia hasta el año 1900 yo tomé por iniciativa propia el reto de escribir sobre los personajes notables del siglo 21 es decir 1900 a 2000 entonces coleccionamos 200 personajes que me dio mucho gusto que muchos de ellos si no hubiera sido por la elaboración de ese libro que no lo hice yo sino lo hicieron mis alumnos de la cátedra de historia de la medicina de la universidad Francisco Marroquín solo en la época del doctor Martínez Durán en la San Carlos existió la cátedra de historia de la medicina después desapareció del pensum y solo esta universidad la Francisco Marroquín la escuela de medicina estuvo y gracias tuve la suerte de ser seleccionado para ser el catedrático de historia de la medicina de Guatemala por 25 años y esos personajes y esas anécdotas y esas biografías que están ahí publicadas fueron hechas por mis alumnos de historia de la medicina ellos se interesaron y afortunadamente logré motivarlos para que hicieran el trabajo después como no hay fondos para nada yo de mi propio bolsillo gracias al estímulo de mi esposa aquí presente que me dijo tú lo puedes pagar entonces no estés esperando que alguien te lo publique y así lo hicimos y no les digo que gané nada en eso creo que salí tablas al menos eso quiero pensar que eso ya es ganancia quiero pensarlo así pero todavía me quedan algunos ejemplares por ahí cuánto tiempo les llevó hacerlo cuánto tiempo les llevó recopilar esto mire el primer tomo fue en 2013 y el segundo tomo un par de años después llevó cinco años por lo menos claro no se encontró con alguien que le dijo por qué no aparece fulano de tal no se ha encontrado con eso no mire de todo ha pasado los colegas somos personajes interesantes las entrevistas se hacían si el personaje estaba vivo con él mismo o con sus parientes si había fallecido o esposas y tuvimos situaciones interesantes por ejemplo a uno de mis alumnos lo echaron de una casa porque fue a pedir información sobre un determinado doctor para el libro y resulta que era la tercera esposa con cual habían tenido una vida marital mortal casi lo ahorcan verdad porque el que sean médicos seamos médicos no quiere decir que seamos perfectos hemos hecho muchas averías un poco traviesos como seres humanos que somos otra cosa interesante también es que por ejemplo mucha ideología de tipo socialista mucha ideología fanática religiosa en fin y lidiar con eso era bastante complicado a veces por ejemplo hablando de otro de mis alumnos que fue a entrevistar a la hija de un famoso pediatra del Roosevelt un personaje resulta que se molestó porque el estudiante llevaba un teléfono celular eso era para ella una ofensa porque era un objeto o un instrumento de la élite solo de ricos entonces somos pocos guatemaltecos pero somos 27 etnias indígenas y una mezcla de todo y ahora estoy leyendo un libro que se llama los conquistadores conquistados que se refiere al lienzo este recién descrito y realmente de todo había nosotros hablamos que los mexicanos que los salvadoreños somos la misma cosa que subían bajaban Centroamérica desde tiempos inmemoriales ha sido un puente de cosas buenas y de cosas no tan buenas en fin hay tantas anécdotas que nos pasaremos acá toda la noche no quiero aburrirlos no pero quédese usted con el micrófono y después nos vamos en esa dirección cuéntenos por favor que si quisieran hacerlo por favor o si lo recuerdan algún caso de un paciente una enfermedad o algo así que haya sido memorable para ustedes porque a pesar de que se veía muy difícil fue un éxito y que tuvo una buena solución pues hay muchos especialmente en el área de cirugía y de ginecología y obstetricia había un muchacho que en ese tiempo no había ultrasonidos ni había más que rayos X y entonces llegó una señora con amenorrea y un abdomen enorme y no se le oía poco entonces todo el mundo pasaba a examinarla y daba su opinión unos decían que era un tumor uterino otros decían que que era un fibroma que otro decía que bueno cualquier cosa que se le ocurriera y pasa un muchacho de primero o segundo año y lo palpa y dicen ah no esto es un litopedión esto es un feto calcificado que yo nunca he visto uno y creo que son bastante raros entonces él sin sin tener ningún aparato de imágenes hizo el diagnóstico entonces él por supuesto los jefes ni atención le pusieron pero después se operó a la señora y era un litopedión o sea fue un diagnóstico un feto calcificado entonces el jefe le manda a llamar al estudiante y le dice mire usted y como hizo para diagnosticar ese diagnóstico de litopedión y que otra cosa da útero grande pues era la única causa que él conocía solo que en esa oportunidad tuvo la suerte que le pegó por puro accidente muchísimas gracias por favor doctor yo tengo otra otra anécdota estando de turno le hacían consulta a uno los de cirugía los de medicina que estábamos ahí cerca en el hospital y entonces me llama uno de los jefes uno de los residentes de cirugía y me dice fíjate que tenemos un caso un poco complicado me dice así vamos a verlo y según yo era ginecológico y me enseñó las placas este es un muchacho de 23 años que tiene un objeto introducido analmente y si pues aquí está es una botella pero mira no podemos sacarla me digo nosotros no podemos sacarla y si lo operamos hay que abrirle el colon para para sacar la botella y dejarle una colostomía que se te ocurre en aquel entonces nosotros aparte de las forzas teníamos un extractor ya que se aplicaba para sacar bebés se aplicaba en la parte superior de la cabeza y poníamos el vacío y jalábamos al bebé actualmente ya no se usa por supuesto pero en aquel entonces se me ocurrió dije yo bueno es muy fácil pasamelo a la sala a nuestra sala a nuestra sala de cirugía y yo lo voy a resolver llegó el anestesista lo anestesiaron colocamos el el aparato como dormida el paciente había más extensión de los extintores claro coloqué el aparato esperamos que hiciera vacío y lo empecé a jalar y lo jalamos lo jalamos hasta que salió entonces ya le fui a decir al residente de cirugía mira aquí está el bebé le dije claro claro sí era una cosa que nosotros no no nos convenía pero colaborábamos en unos como otros sí sí lo mismo sucedía en otra oportunidad y esto es bastante frecuente él me llama el residente también de cirugía y me dice fíjate que tengo una paciente ahí joven 13 años con una masa grande como se llama y dice que tiene náuseas y que tiene diarrea y todo eso y no veíamos qué es bueno vamos a verla en aquel entonces no había lo que había era el estetoscopio tradicional y cuando yo voy viendo escuché los latidos pero obviamente a la mamá cómo se le iba a decir que su hija de 13 años estaba embarazada y que lo que tenía era trabajo de parto ya en ese punto entonces señora perdone pero su hija la enfermedad que tiene es que la va a hacer abuela entonces ya era aquello de que las mamás en aquel entonces no se comunicaban con sus hijas y muchas veces todavía ocasionalmente en mi clientela privada ocurren algunos casos similares y entonces cuando vienen a dar cuenta tienen embarazos las hijas que las madres no conocen claro claro así es y así podría contarles muchas otras anécdotas y regresando tal vez solo me queda una duda de qué color era la botella era una botella de aquellas que usaban las cosas la leche eran las más grandes se recuerda a las botellas de leche muchas personas muchas personas que nos van a ver no tienen idea de cómo era una botella de leche pero era era casi en forma cuadrangular era casi el doble que el grosor de estas botellitas entonces era una cosa terrible muchas gracias si fuera tan gente a ver cuéntenos yo quiero contar algo especial los médicos que están aquí me hicieron recordar de 1943 yo ya tengo muchos años ya estaba yo vivita y coleando una mi hermana tenía 40 días de nacida y se le estranguló una hernia inguinal entonces como mi mamá trabajaba en casa central dando clases entonces se le ocurrió ir a hablarle a las hermanitas de la caridad que por aquí las mencionaba uno de los doctores ellas eran prácticamente el alma que colaboraba con los médicos se ocupaban de todo todo lo que era la atención hacia el médico de darles aunque sea una tacita de café cuando salía de la sala de operaciones etcétera etcétera pues entonces una hermanita me dijo véngase doña Rosa y vámonos al hospital fueron al hospital y había un médico que estaba haciendo sus prácticas el doctor César Michan que Dios lo tenga en la gloria entonces él dijo me voy a arriesgar la niña está muy pequeña porque era bebecita de 40 días entonces dijo esterilicen todo lo que es de oftalmología si ustedes ustedes que son médicos lo saben pero los jóvenes tal vez no eran unos grandes lentes más grandes que esta mesa redondas y ahí colocaban al paciente cuando iban a hacer alguna intervención oftalmológica pues esterilizaron todo ese equipo y él dijo pídale a su Dios que guíe mi mano porque él no era católico no era cristiano ¿verdad? cuando salió de la sala de operaciones le dice a mi mamá señora y a su clarita silvestre y a unas hermanitas que estaban ahí vayan a ponerle un sirio de este porte a su Jesús sacramentado porque la niña se salvó señora entre a darle de mamar la nena se está chupando los dedos y mi hermana que tiene ya casi los 80 años está todavía viva pero vamos a esa anécdota el doctor le dijo cuando tenga 18 años esta niña me la trae porque era un caso especial entonces vemos que la medicina ha tenido siempre personas como este ramillete de médicos que tenemos aquí que han dejado huella positiva en todo lo que es la vida del guatemalteco que bonito muchísimas gracias por favor doctor les podría decir que las anécdotas que hubo hubo anécdotas muy especiales en esa facultad de medicina de aquel entonces y si quisiera rendirles un homenaje verbal en esta magnífica oportunidad que da la universidad francisco marroquín para exponer las ideas que nos han acompañado toda la vida en la formación de nuestra carrera profesional tuvimos una enseñanza muy muy buena un ambiente tan diferente al país que estamos viviendo a la sociedad que estaba en aquel entonces y los valores eran unos valores excepcionales que empezaban desde la casa empezaban en nuestro hogar y en la en la universidad se completaban porque los catedráticos y el ambiente universitario era de primerísima calidad de mucho respeto éramos traviesos yo fui entre otras cosas un gran huelguero aquí le cuenta Abraham que cuando vine yo aquí me encontré con él me dice ay vos todavía te acordás cuando cantabas tus canciones en la facultad de medicina yo toco guitarra y Dios me dio el privilegio de tener una voz no como un caruso pero si una voz regular romanticona y si no que lo diga mi esposa porque así la enamoré así es que les cuento que en realidad gracias a Dios que hemos vivido una época muy buena sigan cultivando sus valores la satisfacción de poder hablar así es muy grato es muy es muy gratificante para el alma tengo una duda doctor ya hacían bautizos desafortunadamente yo nunca yo nunca participé en eso ¿cómo eran? ¿cómo eran? bueno yo me acuerdo cuando entré a la facultad de medicina tenía un compañero yo me había graduado en el colegio de infantes estudié en lo que es ahora lo se llama liceo guatemala pero el colegio de infantes es un colegio que tenía tiene tenía en ese entonces 250 años de fundado porque es un colegio que vino del antiguo guatemala del antiguo guatemala para acá y lo trajo lo fundó aquí en Guatemala Cayetano Franco Simón Ruy un gran obispo que tuvo Guatemala en aquel entonces y ahí en ese en ese colegio tuvimos una formación muy grande y moral y con muchos principios yo era hasta cantaba en los coros de la catedral y era era muy bonito teníamos unos curas muy 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 drásticos pero al mismo tiempo muy cariñosos cuando fui a la facultad de medicina el cambio fue radical porque realmente veníamos de una de una formación muy religiosa y muy conventual y caigo en la facultad de medicina y en plena efervescencia de la juventud era muy peligroso el ambiente y entonces empezamos ahí y me acuerdo que fue empezaban con los bautizos que es algo verdaderamente a mí no me gusta es denigrante el trato hacia las personas pero me fui con un compañero que me 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 quedé en juntarnos en el en el parque central y del parque central nos íbamos a pie por la sexta avenida y subir la 12 calle y llegar a la facultad de medicina porque decían si no si no estás pelón y no estás rapado al otro día te va a llevar te va a ser la mala vida va a ser sí va a ser peor pero llegué yo con este mi amigo y en eso en el callejón normal la escuela de medicina da tope el frontispicio del paradigma universitario que es el callejón el callejón normal me parece sí y entonces ahí veo a que a turba de estudiantes que se van ahí viene un nuevo y yo temblando y me pusieron una máquina de rasurar aquí en las cejas o porque me pusieron un purgante y me tomo un purgante porque no me volaban las cejas y las cejas ustedes saben que si se las duelen a uno casi no saben las pestañas es diferente pero así fue el el ingreso y después salir por esa sexta avenida llegar al al palacio nacional y meternos a la fuente luminosa ahí nos bañaban y nos dejaban al amparo todo mojados con purgante rapados había muchos fíjense que en ese entonces se podía uno subir a una camioneta las camionetas y el pues no eran este barullo de ciudad sino pero no nos querían llevar porque creían que éramos locos se nos quedaban viendo pero como diciendo quiénes son estos y cómo me regresé y entonces yo me regresé todo mojado y me acuerdo que fui a la casa de un compañero mío que era su papá era médico el doctor Lave Fere Lave que era había salido conmigo del colegio y fuimos a por lo menos darnos un auxilio ahí y ya nos fuimos a la casa y después entonces me dicen en la camioneta en la camioneta no me querían subir no me sé y entonces desde desde la del parque central hasta la torre del reformador donde yo vivía vivía en la zona nueve me vine a pie y sufriendo las humillaciones de mucha gente que se me apartaba y creían que estaba loco y bueno yo yo únicamente he estado loco pero de amor no nos cabe la menor duda pues mire que simpático y digamos como tal vez si se la devuelve al doctor para que sigamos con la ronda como como notó usted el cambio de los pacientes somos pacientes los pacientes de ahora o eran mejor pacientes los de antes bueno es que todo ha cambiado todo ha cambiado la idiosincrasia del guatemalteco era era completamente diferente y había mucho respeto y hoy no sé cómo sería el 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 tener eso pero yo quisiera hacer un en el hospital general de guatemala el san juan de dios había una orden religiosa que eran las hermanitas de san vicente de paul y esa esa congregación de religiosas eran verdaderamente abnegadas estaban en los servicios cada servicio teníamos unos doctores de mucha categoría en los los directores de y le tenían esos mismos doctores como don Pablo Fuchs como el doctor Herrera Yerandi como el doctor Octavio Herrera el doctor Bauer el país entonces tenían un respeto a su a la a la hermanita que era la encargada a las monjas encargadas de cada servicio y el hospital era pobre era pobre pero nunca nos faltó nada todo estuvo en aquel nunca nos faltó nada de verdad teníamos las las del mercado central de Guatemala las locatarias famosas después agarraron mucho auge político porque se metieron a defender causas políticas de aquel entonces de ya después pero estas nosotros los estudiantes no estábamos ni de ni de la derecha ni de la izquierda nada nosotros estábamos con el pueblo al pueblo le debíamos y las no no las hermanas de la cadera sino el pueblo las locatarias que eran tan tan duras respetaban mucho a los estudiantes de medicina y ahí llegaban al hospital a dejarnos por ejemplo el famoso día de San Rafael que San Rafael es el patrono de los médicos que es el ángel que cura llegaban el 24 de octubre a dejarnos chiles rellenos tamalitos de todo nos llevaban y nos y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretendan manchar a un estudiante éramos queridísimos en el gremio profesional y eso es de mucho agradecimiento es muy bonito muy gratificante a mí me recuerda mucho esta época porque era era linda se sentía uno protegido se sentía uno amado y uno daba ese valor sí devolvíamos ese cariño a nuestro pueblo qué bonito eso era la facultad de medicina de la universidad de san carlos en aquel entonces oh mire qué bonito qué bonito gracias entonces a ver cuéntenos usted de las experiencias que le contaba su tía tía abuela era verdad cómo era la gente cómo reaccionaban aparte de esos casos tristes verdad cómo la gente era muy obediente por qué porque confiaban en ella ella nunca bajó de la montaña al pueblo ella decía a quién me dejó Pedro que así se llamaba su esposo y aquí me va a encontrar ella murió de 97 años ya una señora muy mayor pero lo que ella decía era para la gente como decir el libro de medicina decía por ejemplo ella utilizaba mucho monte tenía a su alrededor porque el esposo le dejó seis manzanas de terreno y ahí tenía sembrado muchos montes que ruda que palo de la vida que raíz de limba todo eso lo utilizaba ella mucho y leía mucho también entonces se atrevía a hacer digamos pequeñas intervenciones porque yo tuve oportunidad de ver un parto que venía difícil porque venía el niño al revés no la cabecita sin que lo que los pies y ella tenía voy a decir una palabra dura para los doctores no eran bisturí sino que unas cuchillas especiales que ella las ponía al fuego para hacer los cortes que necesitaba hacer y de ahí solo le decía aguántate mija aguántate y entonces generalmente entraba alguna otra señora y le daban a morder un trapo o algo para el dolor yo pienso que el dolor es tremendo y cosía a la gente dos o tres puntaditas te voy a hacer te va a quedar muy bien la cruceta le decía como broma pero vamos a eso de que esa medicina empírica se tuvo que practicar durante muchos años en los pueblos porque era muy difícil que un médico llegara a esas áreas y ahora comparado con la época moderna pues tenemos también visitas internacionales de médicos que nos mandan de otros países pero en los pueblos a veces confían más en una curandera o en un señor el boticario le dicen todavía en algunas partes porque era la botica le llamaban a la farmacia ellos tenían el montón de no eran frascos sino que eran recipientes como de barro ahí tenían un montón de polvitos y de vecinas y en Cuilapa Santa Rosa tuve oportunidad de ver y conocer a un farmacéutico de esa naturaleza que iban más con él con esta señora a que se curaran que ir con el médico ya en la época moderna porque eso ya fue en los años 50 yo tuve oportunidad de estar en muchos departamentos y observar que la gente es bastante como desconfiada ahora tal vez porque ven el adelanto los hospitales los sanatorios las atenciones que hay el modernismo que hay ahora tal vez eso ha hecho que la gente cambie un poco su mentalidad recordemos que ha llegado ya más la civilización a los poblados aunque como dice por aquí el doctor no hay un apoyo completo de los sistemas que nos rigen pero hay médicos que se pasan esas barreras y van a atender yo tuve oportunidad de ver en Cobán médicos que utilizaban sillas en las sillas de cajeta que le llaman en los pueblos y ponerse a la espalda al paciente los médicos jóvenes para llevarlo a la cabecera departamental o a un lugar donde podían atender a la quinta eso es una cuestión muy notable de los jóvenes los jóvenes tienen prácticamente el mundo en sus manos con la experiencia de los compañeros que están aquí yo soy solamente una persona invitada que no tiene la capacidad intelectual que ellos tienen pero si he vivido y la obra la vida que nos enseña muchas cosas todos somos actores o actrices en ella me han enseñado de que hay que reconocer honor a quien honor merece no vamos a confiar la vida de nuestros parientes a una persona empírica ya que tenemos ahorita el conocimiento de consultar a personas como los eminentes que están aquí ¿verdad? Muchísimas gracias mire que interesante eso de los médicos llevando a cucuche a los pacientes me parece increíble por favor doctor cuéntenos entonces ¿cómo hemos cambiado los pacientes? ¿somos peores? no, no, no solo quiero hacer dos observaciones yo también soy del colegio de infantes ahí me gradué desde ahí pasé desde primer año ingresé ahí de seis años y salí de bachilleros de 17 ingresé a la facultad de a la universidad de San Carlos en ese entonces estaba la el aquello que trataron de hacer como en los Estados Unidos un college y dividieron los estudiantes en el área social el área matemáticas y el área médica y entonces uno escogía si quería ser ingeniero iba al área de matemáticas si quería ser jugado al área social si quería ser médico médico o dentólogo mi promoción éramos 115 en aquel entonces terminando los dos años que teníamos de esa de ese programa yo ingresé a la facultad directamente a la facultad de medicina y entonces ahí tuve la oportunidad gracias a Dios que todavía hicimos por ejemplo disecciones ya hacíamos experimentos con animales con para ver la fisiología directamente con ranas con perros y todo eso y la promoción que nos que nos que fue después que nosotros eran más o menos como 350 estudiantes porque desapareció ese programa que tenía la universidad estudios generales era verdad sí entonces todos ingresaron al primer año en medicina eran 300 entonces aquello de las disecciones en la cual el doctor Pierre le decía a uno venga para acá vamos a hacer el examen tenía una su bolsa ahí su saco lleno lleno de huesos se volvía y sacaba uno y le decía ¿qué es esto? entonces uno tenía que ver el hueso y identificarlo muy bien características localizaciones y todo ¿qué qué 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 circulación tiene ahí y todo ese era el examen y si uno fallaba pues mala calificación y así todos los profesores me acuerdo también del doctor Aguilar que era muy buena gente que era otro de los que estudiaba nos enseñaba la anatomía el doctor Octavio Pais Octavio Aguilar perdón que era un psiquiatra que nos daba todo lo que se refería a la psicología todo eso pero menciono esto porque en ese entonces era una cosa de vocación ¿me entiende? es decir el médico era iba a ser médico por vocación no pensaba cuánto voy a ganar cuánto qué me voy a comprar no no pensaba en eso él era la vocación de ayudar a las personas entonces el paciente si uno si uno se 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 formó en esa en esa línea el paciente lo 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 percibía y el paciente sabía que las todas aquellas conocimientos y habilidades que había adquirido era precisamente para servir pero no para servir como un como un mecanismo de de ganancia económica sino un mecanismo de vocación ¿me entiende? y es así como muchos médicos por ejemplo de mi de mi promoción a veces no cobraban no cobraban a las pacientes y les daban medicina encima y todavía había conozco un amigo pediatra que la señora decía es que me tengo que regresar a mi pueblo pero no tengo el dinero ¿sabe qué? yo le voy a pagar la la camioneta y se lo daba entonces eso la gente lo percibía entonces la relación médico paciente se fue deteriorando paulatinamente ¿por qué? por un lado el la el ya no era esa vocación ya no había aquella formación estricta en los médicos y la las personas los pacientes empezaron a percibir que el médico no era aquella persona que ellos habían idealizado entonces comenzó aquella cierta desconfianza entre paciente y médico que lamentablemente con la el el avance de la de las redes sociales del internet esto se acrecentó completamente porque cualquiera viene agarra el celular y busca y dice ericipela que es ericipela ya y busca y dice el doctor no me dijo que era ericipela verdad porque yo tengo aquí unas chonchas y que si de repente no es ericipela sino que de repente lo picó la pulga un montón y y ya ella pensó que el médico se equivocó ya y esto se va a ir poniendo peor se va poniendo peor porque la inteligencia artificial está sustituyendo muchas de las consultas que los pacientes hacían a los médicos ya aquí en Guatemala tenemos apps o sea comunicación donde uno puede llamar y decirle mire fíjense que yo tengo dolor de cabeza tengo fiebre y estoy estornudando y tengo una tos con flema amarilla antibiótico ya y que antibiótico el más fuerte ya en lugar de darle de que alguien lo examine le haga un una un cultivo de esputo o por lo menos que lo vea le tome la presión la temperatura lo diga su corazón lo diga los pulmones no ya no eso se va a ir terminando y entonces esto ha creado un distanciamiento paciente médico ya un completo distanciamiento ya va a haber robots que van a hacer operaciones ya entonces el médico solo va a estar haciendo meneando botones y eso es lo que va a hacer nada más entonces yo creo que lamentablemente ¿cómo recuperar esto? yo creo que la situación es bastante complicada ya no lo veo una solución inmediata a la muchísimas gracias y bueno pues son los tiempos que nos tocan por favor doctor cuéntenos usted por favor el por favor si recuerda estamos pues narrando cómo ha cambiado cómo ha visto usted los cambios entre los pacientes si somos peores que antes bueno como decía Ángel los tiempos han cambiado las personas han cambiado los médicos han cambiado todo todo ha cambiado pero el guatemalteco en general es un es un paciente paciente es un paciente que si uno se gana la confianza son muy fieles por razones de mi edad estoy pensando que ya es hora de dedicarme un poquito más a otras actividades pero hay gente que me dice no doctor no me va a dejar en el aire usted entonces dice uno bueno pues mientras el cuerpo aguante ahí seguiremos no Gracias por ver el video.